Ah, hola. Esto debe ser para lo de los globos, ¿no? No sé si sabéis, yo estoy encargado de lo de nuevas tecnologías en la arcada, hago todo lo de la página web, y de verdad no creo que mis manos se pueden mojar, ¿sabes? Ah, podría electrocutarme o hacerme mucho daño. Tengo que proteger estas manos. Ay, perdón, es hora de mi crema. Como digo, hay que proteger estas manos y me preocupa mucho que se mojen y que se resequen y después no sabes los minerales y todo lo que hay en esa agua, ¿sabes? Y entonces yo tengo mucha cura de mis manos porque es con lo que trabajo yo, ¿sabes? Hay tantas otras personas del equipo que serían, creo, mejor selección y que a lo mejor no necesitan manos. Yo no quiero nombrar nombres, pero, no sé, no voy a nombrar nombres, pero hay bastantes otras personas en el equipo. Os animo a votar por ellos. Ayúdame a proteger mis manos.